Música Queridos Nerdwars, bienvenidos una semana más a la parada de esta semana que hacemos en nuestra ruta por Europa plato a plato Esta semana nos vamos a ir a Suecia, donde además de traeros una receta muy fresquita, sabrosa y deliciosa que se prepara en un momento vamos a visitar alguno de los sitios más bonitos de este país Pero antes quiero recordaros que si os está gustando este viajecito que nos estamos haciendo por Europa no olvidéis dejar un super like, suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho ya y apretar la campanita para que Youtube os avise en el momento en que se suben vídeos Recordad que suscribirse es gratis La primera parada la vamos a hacer en Trossa, que es un pueblecito muy pintoresco a orillas del río con el mismo nombre donde los suecos tienen sus casitas de verano Es un lugar muy bonito puesto que muchos suecos conocidos tienen ahí su casita de verano, por ejemplo uno de los componentes de ABBA Es muy famoso por su centro urbano que es súper bonito, lleno de tiendas de ropa tradicional y preciosísimo Tenéis que visitarlo La segunda parada la vamos a hacer en Bisby, que es conocida por su muralla tan bien conservada Es de una antigua ciudad medieval construida como fortificación con torretas e incluso iglesias Lo que pasa que ya prácticamente solo os quedan ruinas, pero la muralla está muy bien conservada y también es súper pintoresco Su plaza principal está rodeada de calles empedradas llenas de café, donde poder pasar una preciosa tarde con los amigos Tampoco os podéis perder Sigtuna, que es la ciudad más antigua de Suecia que aún existe Fue fundada en el año 980 y es conocida por su preciosísimo centro urbano medieval Con sus tradicionales edificios de madera que no os podéis perder si queréis ver como era antiguamente Suecia Así que ya sabéis, si queréis transportaros a la Edad Media no os podéis perder esta ciudad Pero de verdad, si queréis ver las casas tradicionales de Noruega no os podéis perder Nora Ya que es una de las pocas ciudades que aún conserva este tipo de viviendas originales sin que sean destruidas por el fuego o hayan sido demolidas Es una ciudad del siglo XVII y estas casas están escondidas por todas sus calles empedradas También muy bonitas de ver Y está a tan solo dos horas y media en tren de Estocolmo Otro lugar con muchísima historia que visitar es Albi, ya que se cree que es el asentamiento más antiguo de Holland Con restos arqueológicos de las comunidades agrícolas que vivían 4000 años antes de Cristo Además también podéis encontrar puentes de piedra y algunas de las famosas casas del siglo XVII Por lo tanto es un sitio imprescindible para los amantes de la historia Como curiosidad también podéis visitar Mall Que es una ciudad balneario con un puerto pintoresco lleno de cafés Mall comenzó siendo un pintoresco pueblo de pescadores que poco a poco fue cogiendo fama por sus baños mixtos a finales del siglo XIX Lo que dio lugar a que fuera un centro de entretenimiento erótico Hoy simplemente ya se visita por su pintoresca ubicación Pero ahí queda el dato Y espero que os hayan dado muchísimas ganas de visitar Suecia Que es un país precioso que no debéis dejar de descubrir Y con esto nos vamos directamente a la cocina Queridos NeroWerth ya estamos aquí con los ingredientes para la receta de esta semana Muy sencillos como veis que no son ingredientes raros Necesitamos unas patatas, salmón ahumado, anchoas, unos huevos cocidos, sal, cebollino, cebolleta fresca o cebolla normal Luego para la salsa la receta original lleva crema agria Pero sinceramente a mi con crema agria me resulta muy... no me va mucho Entonces vamos a usar una mayonesa casera hecha con limón y medio yogur griego El primer paso va a ser cocer las patatas en agua hirviendo con sal Mientras se cuecen las patatas vamos a ir picando el salmón, las anchoas, el cebollino y la cebolleta Y rallaremos también el huevo para que quede todo finito, finito, finito Ahora vamos a juntar la mayonesa con el yogur griego Ahora en un bol vamos a juntar todos estos ingredientes Un huevo rallado El salmón, las anchoas, la cebolleta, el cebollino Lo vamos a mezclar todo muy bien Una vez que lo tenemos todo bien mezcladito vamos a añadir la mayonesa con yogur griego Y lo mismo mezclamos todo esto muy bien Bien, pues nada más que nos... uuuy Es broma que solo se me movió el tipo de... Bien, ya tenemos las patatas cocidas y peladas Y ya se pueden manipular, ya están frías Entonces, vamos a hacer unas rodajas gorditas A ver si no se me desmenuzan mucho Así... y las vamos a ir poniendo en la fuente Y por último nada más que nos queda poner nuestro... Nuestra salsita por encima Pues así quedaría Vamos a hacer la foto Queridos NeroWars, espero que este vídeo un poquito más cortito puesto que la receta es bastante facilita os haya gustado y entretenido a partes iguales... Y por supuesto, os animéis a probar la receta, me digáis en los comentarios que os ha parecido y si conocéis más sitios de Suecia que os gusten tanto como a mí, por favor también dejádmelo en los comentarios que yo también quiero aprender cositas. Nos vemos la semana que viene, no me faltéis que igual os sorprendo. ¡Chao!